La crida de Paterna daba el pistoletazo de salida a las fallas, un inicio lleno de emoción que reunió a centenares de vecinos a los pies del balcón del ayuntamiento. Ante la proximidad de las fallas, se repartirán en los colegios de Paterna folletos con normas y consejos sobre el uso seguro de los cohetes. Paterna propone mejoras en el tramo donde se produjo el accidente mortal. Redibujar los arcenes, la señalización en la parte superior del túnel, entre otras, evitarán que los conductores invadan la dirección contraria. Se aprueba la suspensión de licencias para frenar la apertura del centro de acogida de menores de Montecañada en uno de los plenos más concurridos que se recuerdan. Paterna estrena nuevas áreas en el Parque Cristo de la Fe, una pista de multideporte, una zona de juegos, dos parques caninos y una zona verde para el descanso. Mañana tendrá lugar en el Parque Central el Festival de Música Rocafalles, que contará con grupos como Riot Propaganda, Desacato, Los de Marras, Smoking Souls y muchos más. Las noticias de Home TV se despiden hasta el próximo viernes. Suscríbete al canal que te cuenta todo sobre tu municipio. Que pases buen fin de semana.